Es mejor que lo sepan de una vez. Natalia es mi hija y se acaba de enterar. Joaca y yo tuvimos un enfrentamiento con ella muy difícil. Por eso estamos tan tristes. Ay, qué momento, Altabracia, qué momento. Mañana se nos viene otra tormenta porque mi hija se va a ver con Simón, con su padre. Yo no tengo cabeza para pensar en nada más que no sea eso. ¿Cómo que Natalia se va a ver con Simón? No, no, no. Pues esta vez pensé que este Bruno me iba a tronar. Si te vuelves a cruzar por mi camino o por el de Altagracia o se te ocurra hablar de mi pasado, no tienes idea de lo que soy capaz por el amor de Altagracia. Así es que desaparecete. O te juro, te juro que te mato, imbécil. No, pues, más vale que en serio me largue de aquí por lo pronto. Pero no, no te confundas. Una cosa es lo que hubo entre Simón y yo y otra que le niegue a mi hija el derecho a conocer a su padre. Natalia ha sufrido demasiado. Yo he privado de muchísimas cosas con tal de protegerla. ¿Y por qué ahora no la proteges de Simón? Mi amor, tú no lo conoces. Tú no sabes quién es este tipo en la actualidad. ¿Por qué confías tanto en él? Confía en ti cuando te conocí. Y puedo confiar en ti, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Yo soy transparente. Yo te lo he demostrado y lo voy a seguir haciendo. Mi amor, yo por ti estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de seguir a tu lado. Está bien. ¿Qué te parece si hablamos mañana? Va a ser lo mejor para los dos. ¿Sí? Espero que no te hayas enterado de mi encuentro con Maximiliano ni de todo lo que hice. Vengo de Carrerita porque estoy vigilando la casa de mi tía para cacharla cuando regrese. Nada que de Carrerita. Nosotras también somos importantes. Sobre todo tu hija. Pues claro, si también he estado pensando en chorro en ustedes. Ya, no me regañes más y dime qué hiciste. ¿Ya le contaste a Altagracia sobre la pirámide de Casimiro? ¿Y eso también de que Alirio y Emma tienen que ver con el fraude a la cervecera? Por supuesto. Mi niña me lo pidió. Gracias a los dos por haberme hecho caso. Eso les va a ayudar a que ninguno de los dos esté metido en líos. Carla, ¿no sabes qué gusto me da que seas tan buena mamá como esta chamaca? Me estás demostrando que eres grande. De verdad te felicito. ¿De verdad? Sí. Gracias. De nada. Bueno, ya, no empiecen, ¿eh? Porque nada más me ilusionan y luego regresan a sus andadas cada uno por su lado y con su querer. No, mija, no te confundas. Tu madre siempre me va a gustar porque está bien rechula. Ay, pero la mera verdad yo no viene apachurrado porque la Galilea dio el sí al flaco de Ernesto. Y ya nos dijiste que vas a seguir haciendo tu luchita. Ay, pues tú con Casimiro ¿vas a seguir con él? ¿Sabiendo que es un ratero? A ver, mamá, contesta. Ay, les voy a decir la verdad a los dos. Yo quiero muchísimo a Casimiro y no tengo corazón para dejarlo solo en este momento tan difícil para él. El pobre no tiene a nadie más que lo apoye. Pues porque no quiere. Él desprecia a Ismael. Pobrecito, él es su único y verdadero hijo. Sí, mi hijita, y sé que está muy mal. Él no debe despreciar a su hijo. Eso son la luz de nuestra vida. Bueno, ya no me presionan. Todavía no sé qué voy a hacer. Ayer ya no quise insistir pero me dejaste muy inquieto. A ti te pasa algo más. ¿Y tú no estás así solo por Natalia? ¿Por qué me mentiste? No te entiendo. Anoche te pregunté si no me ocultabas nada y dijiste que no. Porque no te he mentido nunca. Entonces no es cierto que ya conocías al dragón de antes. Que cuando nos entrevistamos con él tú solamente fingiste estarlo conociendo apenas. Claro que no es cierto. ¿Qué gano fingiendo no conocer al dragón? ¿Para qué? Pues dímelo tú. A ver, alguien quiere ponerte en mi contra y me temo que tiene que ver con Simón, ¿no? Ayer vino, ¿no? Sí. Vino a decirme que Maximiliano les contó a él, a Romero y a Salomón que tú tienes años de conocer al dragón. Lo mismo que Santia sospechaba después de tu encuentro misterioso con ese hombre tatuado en la máscara. Lo de Santia, como tú dices, es solo una sospecha completamente infundada. ¿Cómo se los aclaré a ti y a ella el otro día? Pero a Simón, tú le creíste. O sea, ¿crees más en la palabra de alguien que acaba de llegar después de pasar años en la cárcel que en mí? Que te he demostrado todo mi amor. ¿Por qué no iba a confiar en él? ¿Porque estuvo en la cárcel? Yo también lo estuve. Y no por eso miento. De cualquier modo, ¿no dices que fue Maximiliano el que dijo eso? ¿Es el mismo tipo que aceptó nuestro dinero para llevarnos con el dragón? Sí, fue él. Maximiliano es un tipo que recibe dinero de quien sea por hacer lo que sea. No sé. Maximiliano fue el que se aprovechó de ti cuando tomaste la presidencia. Luego él nos vendió su contacto con el dragón. Y eso es solamente lo que sabemos de ese tipo. y lo que no, yo no creo capaz de vender hasta su propia madre. Pasen por aquí, por favor. ¿Tú me vas a acompañar a ver a Natalia? No. Es mejor que hablen a solas. Por eso le pedí a Susana un permiso especial. Para que se vieran en un lugar más privado y no en la sala de visitas. ¿Y ella está ahí adentro? Sí. Entra de una vez. Yo prefiero no pasar para que ustedes aprovechen el tiempo de tu primera visita. Gracias. De nada. ¡Suscríbete! 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 Júntate. Máigrenme cuando quieran. Al fin que ya se prendieron el camino. Hasta luego. Hasta luego. Esos ojos. Los sentí desde ese momento. Tus ojos tenían todo que ver conmigo. Altagracia me contó que tenías algo que decir. Siempre te busqué. Siempre quise saber quién eras. Papá. ¿Puedo? ¿Puedo? Yo volaba entre nubes y cielos abriendo las alas de mi libertad. Tú tan firme con pies en la tierra. Echando raíces y miedo a volar. Y el destino es eterno misterio. Que borda leyendas un día descubrió. Ese velo que había entre nosotros. Mostrando un hechizo que nos encantó. Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad. Dos anhelos en una canción. Leyenda encantada que un día nos unió. Y que nadie puede separar. Porque juntos los dos somos viento y pasión. Dos caminos que el cielo cruzó. Usa el poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón. No te enojes conmigo. A ver, no estoy dudando de Salomón, Altagracia. Lo que me enoja es que Simón se haya aprovechado de la declaración de un pelele que ni me conoce para intrigar contra mía. No, no. Simón no está intrigando nada. Solamente me advirtió. ¿Ves? Es lo mismo. Vino a advertirte sobre mí que soy el hombre que ahora está contigo. Para mí está clarísimo que Simón quiere sacar una ventaja porque es un miserable que no tiene absolutamente nada. Eso no es cierto. Sí, sí lo es. A ver, eres una mujer poderosa que le estás poniendo todo en bandeja de plata. ¿No le permitiste ir a ver a su hija? No, bueno. Qué romántico para él. Pero eso lo hice por Natalia. Ella necesita conocer a su padre. Claro. Y él se aprovecha de eso para estar cerca de las dos. No. Simón me odia. Y jamás me va a perdonar que sus dos hermanos perdieran la vida por mi culpa. Y si no fuera así, ¿correrías a sus brazos? Ya me cansé de estar escuchando tus necedades, tratar de explicarte cuál es mi relación con Simón. No necesito que me expliques nada. Simón es el padre de tu hija. Y como a ella la quieres conquistar de nuevo, aceptarías hasta reconciliarte con él si te lo pidiera. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? Pasé muchos años haciendo saber quién eras, cómo eras, y por fin estás aquí. Sí, hija. Sí, aquí estoy, hija, contigo. ¿Por qué eres mi hija? No lo puedo creer. ¿Ya vienen? Ya, Merito. No más estoy esperando que Altagracia termine de hablar con Bruno y nos vamos para allá. Perfecto. Zulamita me trajo una canasta para llevársela a mi niña. Con regalos de todos sus amigos. Vieras qué chula está. Sí, me imagino que sí. Espero que no se tarden mucho porque quiero ir a ver a Susana. Pues vete a verla. Nosotros ya en un rato llegamos para allá. Ah, perfecto. Oye, le ofrecí a Simón protegerlo. No me siento bien dejándolo solo. Mientras el dragón esté libre, él va a estar en peligro. Te prometo que Altagracia y yo ya no tardamos. Vete a ver a Susana y cuando nosotras lleguemos le damos un aventón. Muy bien, gracias. ¿Crees que no voy a querer proteger al papá de mi cocuyo? No, Salomón. Nosotros éramos muy amigos de jóvenes. Y la verdad hasta siento un poquito de celos de que esté con mi niña. Téngale paciencia, Natalia. Ya a ver que pronto se van a reconciliar. Ojalá. Mi niña siempre soñó con conocer a su papá. Y no me imagino cómo debe sentirse ahora que lo tiene frente a ella. Me muero por volver a tener a mi niña entre mis brazos. Aunque, pues no sé si ella me quiera volver a abrazar. Usted va a ver que poco a poco las cosas van a volver a su lugar. Y usted siempre va a ser la mamá de Natalia. De nuestra Natalia. De veras que contar contigo me hace sentir muy bien. Nos vemos al rato. ¿Sabías que nací aquí? ¿En esta cárcel? No. Sé muy poco sobre ti. Pero por cómo sucedieron las cosas hace 23 años, me imagino que sí. Que naciste aquí. No me gusta nada que haya sido así. Quisiera preguntarte tantas cosas. Y aquí estoy. Aquí estoy para contestarte todo lo que tú quieras. ¿Sabías que yo era tu hija? Y Altagracia tuvo una niña. No. Vi 23 años sin saber nada de nadie. Ni de nada. Todo lo he ido descubriendo hasta que regresé aquí a Jico. Los mismos que Altagracia pasó en prisión. Sí. Tú estuviste encerrado en una cárcel centroamericana. Incomunicado. Me lo contó Joaquín. ¿Por qué te encerraron tanto tiempo? ¿Qué fue lo que hiciste? No, no hice nada, hija. Te juro que yo no hice nada. Entonces. Esa es una historia larga que contar. No me importa. Por favor, yo necesito saberlo. Tú me prometiste que ibas a responder todas mis preguntas. Lo voy a hacer. Ven. Siéntate. Pero antes de ti, ¿qué te pasó? Tú mejor que nadie. ¿Qué te pasó? ¿Sabes cómo es la cárcel? ¿Ya estás más tranquilo? Más o menos. No me has dicho qué va a pasar contigo y conmigo. Pero no, últimamente no he sido la mejor pareja contigo. Me he portado distante. Pero yo soy así y con todo lo que está pasando con mi hija, peor. Sé que todos me notan fría y hermética, pero es mi forma de reaccionar. La cárcel me hizo así. Tuve que aprender a soportarlo todo y no demostrar mis sentimientos. Está bien. Está bien, perdóname, pero... A mí lo que me molesta es que sí moleste tan cerca de nuestras vidas. Comprende, es inevitable. En serio, no me gusta que me cuestiones tanto. Es como si yo te preguntara por qué llegaste tarde anoche. O cosas así. Es que... Bruno, si yo no quisiera estar contigo, te lo diría. Confía en mí. Así como yo confío en ti. Ok, ya, ya. Vamos a dejarlo aquí, ¿sí? Por favor. Tú debes concentrarte en ayudar a tu hija. Y yo te prometo que ya no te voy a molestar con mis reclamos absurdos. ¿Sí? ¿Te molesta si solo me voy con Joaquín al reclusorio? No, claro que no. La verdad es que me gustaría acompañarlas, pero también tengo que estar conmigo. Ándale. Vete. Todo está bien entre nosotros, ¿no? ¿Tú qué haces aquí? Ya cálmate, cálmate. ¿Se te olvida que aquí también está mi mamá? ¿Y esperaste que encerraron a Natalia para venir a visitarla? Bueno. Y pensándolo bien, así aprovecho y saluda a tu mujer. Lo acepta mucho, pero no vas a poder verla. ¿Por qué? ¿Le pasó algo? Pregúntale a tu mamá. Ella lo debe saber muy bien. Ah, y recuérdale que Natalia es mi esposa. Y ya que tanto amas a tu esposa, Salomón, ¿ya sabes cómo la vas a sacar de aquí? En caso de que no tengas ni la menor idea, yo te puedo ayudar. Yo no necesito nada de cobardes como tú. ¡Quieto! ¡Nada! ¡Quieto! Pobre de ti. Encerrado tantos años. Encerrado tantos años injustamente sin saber de tu mamá, de tus hermanos, ni de nosotras, de Altagracia, ni de tu hija. Así es. Fue duro, pero ya se terminó. Es como si los tres tuviéramos que vivir el mismo destino. Altagracia, tú. Y ahora yo, aquí, encarcelada. No. Tú no vas a pasar tantos años aquí. Tú no. Mientras no encuentren cómo demostrar que yo no maté a Maricruz, me van a seguir acusando de asesina como Altagracia. Salomón encontró una prueba. Se la entregó a la policía. Un botón que se quedó dentro del confesionario. ¿Un botón? ¿De quién? ¿Encontraron al testigo? Sí. Úrsula. La hiervera. Úrsula. Esa mujer siempre me ha acusado. Igual que siempre atacó a Altagracia. Yo lo sabía. No fue un sueño. Ese día había alguien en la iglesia. Muchas gracias por decírmelo. Papá. Papá. Dime, papá, por favor. Papá. Sí, hija. Hay una esperanza. De que salgas de aquí. De que pronto estemos juntos allá afuera. Libres. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Bebé. Mamá, mamá, suéltame, suéltame. Yo no soy Ismael. Es que me da tanto gusto que por fin vengas a ver a tu madre. ¿Vas a empezar a reprocharme? No. Yo sé que estás muy ocupado. Que si pudieras, vendrías siempre porque soy tu madre. Y que viniste a verme porque me quieres. No, mamá. Porque quiero preguntarte algo. ¿Qué? Que estoy seguro que Emma vino a pedirte que molestaras a Natalia. Salomón ya me dijo que... Ella fue la que provocó otras presas. Las lastimó. No te creo, mamá. Natalia no es así. Aquí adentro todo cambia. Y como ella se enteró que es hija de Altagracia y no de Cuaca, pues, mucho como loca. ¿Qué? No, mamá. No, no. No puede ser. ¿Cómo que Natalia es hija de Altagracia? ¿Por qué se lo ocultaron, mamá? Ya sabes. Las del toro son una raza aparte. Llenas de misterios y ridiculeces. El caso es que las compañeras se defendieron y tuvieron que golpearla. ¿Cómo? ¿Cómo está Natalia? Yo pensé que te importara tanto. Natalia está bien. La golpiza que le pusieron tampoco fue para tanto. ¿Golpiza? No, mamá, no puede ser. ¿Cómo está Natalia? Enamorado. Mi hijo está enamorado de la peor mujer que existe. La hija de la mujer de Judas. La bastarda asesina que siguió los pasos de su mamita, ¿no? Ya, por favor, mamá. No seas ridícula. Que Natalia sea hija de Altagracia no la hace una asesina. Y yo estoy seguro que Natalia no mató a Maricruz. Pero no tengo cómo probarlo. Claro que sí. Sí es una asesina. Di lo que quieras. No me interesa. Yo solo vine a pedirte que la cuides. Eras tanta ternura. No te preocupes por tu madre, pero sí por esa maldita muchacha, ¿no? Ay, mamá, ya, por favor. Mira, no estoy para tus dramas. ¿Y yo? Yo no estoy dispuesta a proteger a la bastarda si lo único que quisiera es acabar con ella. No la toques y se te ocurra lastimarla. Pues ya sé cómo vas a sacar a tu madre de esta maldita pocita. ¿Cómo? Consígueme un buen abogado que me saque de aquí y yo protejo a tu amorcito imposible. Pero eso sí, si mañana no tengo aquí a un buen abogado defensor, la que me la paga es la esposa de Salomón. Ay, perdón. Natalia. Tú me debes muchas, mamá. Muchas. Pero te di la vida. Así es que estamos a mano. Y ya deja de fastidiarme con que resultaste ser hijo de Julián Morera. Deberías estar agradecido de haber tenido un padre de sangre tan astuto ni un pelele como Casimiro. Está bien. Mañana a primera hora vas a tener a tu abogado. Pero te advierto una cosa, mamá. Si a partir de este momento le pasa algo a Natalia, te pudres en la cárcel. ¿Estamos? No toque eso. Mira, Romero, si viene a preguntar algo, entonces hágalo ya porque su achichincle me está poniendo muy mal. Y ahora más peor, ¿yo por qué? No le permitan que toque mis cosas. Estoy en el cumplimiento de mis funciones como investigador. O no, mi comandante. Nosotros somos los meros encargados del caso de la mujer de Judas, que por cierto es el caso más sonado en todo el estado de mi querido Veracruz. Por favor, controle a su gente, ¿sí? Señorita, el oficial tiene razón. Nosotros vinimos a visitarla porque como dice el investigador Fonsi, estamos en el cumplimiento de nuestras funciones investigativas. Esto es una broma. No. No, de hecho, es algo muy serio. Pues entonces dígame de qué se trata. ¿De casualidad sabe dónde se metió Úrsula? ¿Yo? Sí, usted. ¿Y yo por qué tendría que saberlo? No soporto esa farsante y si no me cree todo el pueblo lo sabe. Así que podría preguntar a donde sea. Sí, pero todo el pueblo también sabe que hace poco la vieron salir de la casa de esa farsante. La insoportable levedad de Úrsula. Eso no significa que yo tenga que saber en dónde está. En eso tiene toda la razón, pero sí necesito que me diga qué hacía en la casa de la curandera. ¿Qué pasa, Salomón? ¿Por qué te pusiste tan serio? Esa mujer no quiere ir a declarar que Natalia es inocente. Es que no sabemos dónde está. Se escondió. Qué barbaridad. ¿Pero quién es? Es Úrsula, la yerbera del pueblo. La tengo que encontrar. Tengo que convencerla. Esa mujer debe tener un precio y estoy dispuesto a darle lo que me pida para que declare toda la verdad. Bueno, no te desesperes. ¿La policía ya la está buscando? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Comandante Romero, este beso. Yo te juro que no voy a descansar hasta dar con ella. Por eso era importante que el juez nos concediera un poco más de tiempo. has encontrado otras cosas. Sé que la vas a encontrar. Ten fe, Salomón, ten fe. Sí, Susana. Por el inmenso amor que le tengo a Natalia, te juro que voy a encontrar a Úrsula y la vamos a llevar a declarar. Ya termina de decirme todo, chencha, porque así de lenta me pones más nerviosa. Es que estoy re preocupada, Úrsula, porque te andan buscando por todo el pueblo. La maldita de la Ema, señor. No, mi hijita. Date de santos que ella no sabe que andas prófuga porque esa sí te mata. Bueno, yo creo que no sabe. A ver, chencha, habla claro de una vez por todas. Entonces voy a tener que decirles por qué fui a ver a Úrsula. Pero no acepto burlas ni críticas. No, pues ¿cómo cree? Si usted es muy civilizada y cosmopolita. Ponci, por favor. Bueno, las del toro me han acosado tanto que vivo llena de miedos. Y muchísimo más de que asesinaron a mi madre. Ella era una mujer indefensa, comandante. Usted lo sabe. Nunca le hizo daño a nadie. Y si las del toro fueron capaces de matarla, por favor, no dudo que también quieran acabar conmigo. Por eso es que fui a comprarle a Úrsula una de las protecciones que ella prepara. Pues, ¿de qué tamaño era la protección? Porque Leoncio contó que Úrsula tenía fajos y fajos de billetes. Exacto. Creo que usted le pagó demasiado dinero a Úrsula por sus servicios. ¿Por qué le dijo eso? Señorita, el que hace las preguntas soy yo. Muy bien, comandante. Pues tengo cosas que hacer como para estar respondiendo a sus especulaciones inútiles. Cuando tenga algo concreto, regrese y le contesto lo que quiera. Ya le dije lo único que tenía que decirle. ¿Por qué 10-4, mi comandante? ¿Qué 10-40, Fonsi, en realidad? Por favor, adelante. Fonsi, las que me andan buscando son las del Toro y Salomón. Sí, con la ayuda de Romero, de Fonsi y otros oficiales más que andan con la preguntadera por todo el pueblo. chencha, no vayas a decir nada. Pues no, ¿cómo crees? Pero lo peor es que Leóncio los está ayudando. Hasta pasó la noche en tu casa. Uy, ese desgraciado de mi sobrino. ¿Cómo anda de convenenciero con las del Toro? ¿Qué hago, carambas? No me pueden encontrar. ¿Y si mejor ya te entregas a los buenos? ¡Nunca! Ay, Necia, es que yo creo que tarde o temprano te van a atrapar. Chencha, no sea que vayas a doblar las manitas. No vayas a decir dónde estoy. Claro que no, yo no soy una soplona. Tengo que encontrar cómo voy a salir de esta. Ay, pues prepárate unas protecciones o unos amuletos para ti misma a ver si la libras. Claro que la voy a librar. Si tú lo dices, pero conste que yo ya te advertí. Así que si te encuentran, no es mi culpa. Emma. ¿En dónde estás? Voy a buscarte a tu casa. Voy saliendo de ver a mi mamá en el reclusorio. ¿Ah, sí? ¿Por qué de repente te entró en el amor de hijo o qué? No, vine para evitar que le haga daño a Natalia. Eres un cínico, ya ni siquiera disimulas conmigo que estás loco por ella. La turda es tanto que ni siquiera te importan mis amenazas, ¿verdad? ¿Te sirve de algo que lo niegue? Cambien algo nuestros planes, Emma. Además, cada día tú y yo nos repudiamos más. Tenemos un problema mucho más grave que eso. Más importante que tu curso y campaña de amor y protección a la patraña. ¿Qué pasó? Ursula, dame a mi casa y te cuento. Voy saliendo para allá. Pister, ¿no has visto a mis amigas? Por aquí no se han parado. Ya ves que no acostumbro, pero hoy me cayó la depresión como a cuquita y necesito tomarme un fuertito para ver si me levanta el ánimo. Lo entiendo, yo ando igual pensando que don Casimiro ya nos transó. ¿De qué hablas? De la pirámide. ¿Usted qué más? Ah, sí. Como dice Honoria, usted anda bien rara, como que se trae algo más y no nos quiere contar. El fuertito. Pister, el fuertito. Ya merito. Ojalá y la Honoria y la Meche lleguen pronto para contarles mis angustias. Gracias por regalarme esa sonrisa. Gracias a ti por provocarla, papá. ¿Papá? Sí, papá. ¿Ahora sí me crees que vamos a estar juntos allá afuera? Completamente libres tú y yo. Tú, mi mamá y yo. Porque esta oportunidad que nos está regalando la vida de conocernos también la incluye a ella. La vida nos quiere devolver todo lo que nos arrebató a los tres hace tantos años. Mira, yo salí de prisión ilusionado con ser feliz con la mujer que amaba. ¿Seguiste amando a Altagracia todos estos años? Como un loco. Pero algo cambió. Sí, lo sé. Te enteraste de las muertes de tus hermanos. Sí. Pero Marcos fue... Sí, sí. Sé lo que mi hermano le hizo a Altagracia de que trató de matarte. Aunque me duele mucho. Ahora sabiendo que Altagracia es tu madre entiendo por qué lo hizo. Yo también lo hubiera hecho con tal de salvarte. Pero ¿y Sebastián? ¿Qué pasa con su muerte? no puedes perdonarla. ¿Qué pasa? son solo unas preguntas, nada más. ¿Ya tienen a Úrsula? Pues ahora sí más peor, pero no. Pero tenemos aquí a sus amigas que siempre están dispuestas a colaborar con nosotros. ¿Ustedes saben dónde están? No, por Diosito santo que toda la mañana estuvimos metidas en la iglesia y no la hemos visto para nada. ¿Y por qué están solas las dos? Ah, sí, es cierto. No vienen con la chencha. Porque tampoco la hemos visto en toda la mañana. ¿No será tú? No, no creo. Pero mira. A ver, señoras, si saben algo es mejor que ver claro. Ay, es que la chencha tiene días de andar muy rara. Como si supiera algo. Lo saben. De hecho, nos dijo que guardaba un secreto. Pero nada que nos lo contó. Y bien nerviosísima que anda. Ni lo de la pirámide le importa. Chincha. Chincha es la que tiene que saber dónde está Úrsula. Entonces tenemos que hablar con ella cuanto antes. ¿Ya ven cómo nosotras somos inocentes? Todo el camino viniste bien callada. Ya dime si Bruno conocía al dragón desde antes o no. Simón me dice una cosa, Bruno otra. La verdad ya no sé a quién creerle. Pues yo no creo que Simón esté mintiendo. Además, Salomón también estaba ahí cuando Maximiliano confesó. Pero tal vez Bruno tenga razón al decir que Maximiliano fue el que mintió. Que Simón por resentimiento está usando esto. Simón no está resentido. Está celoso. Sí, lo sé. Me preocupa que le esté diciendo a Natalia cosas de mí. a ver, no te adelantes. A lo mejor Simón piensa en no lastimar a Natalia. Por el rencor que me tiene puede decirle muchas cosas que convencen a Natalia de no quererme como madre. Tengo miedo, con mucho miedo. Tranquilízate, Altagracia. Ya deja de pensar en esas cosas. Podría soportar su odio. Padre. Mi hermano Sebastián era un hombre dedicado a Dios. No tenía por qué morir. Él no. Lo sé. Y Altagracia, mi madre, pasó 23 años en prisión pagando por su muerte. Pero a mí no es suficiente. Y menos si no me da una explicación por qué lo mató. Eran amigos. Mi hermano la quería, la protegía de su padre. Él nos iba a casar. Sebastián nos iba a ayudar a huir para que pudiéramos ser felices. Porque Altagracia, tu madre, no me dice el motivo por el cual lo mató. Porque no tiene respuesta. Ella nunca va a poder decir por qué lo mató. porque ella no lo mató. Yo estoy segura.